Porque veo siempre que la defensa de los derechos que se marchan, se sanguía, y los derechos que se marchan, debe ser de lo que siempre, en todo lugar, en todo tiempo, y en todas circunstancias. ¡Niñera Puliao! ¡Niñera Puliao! ¡Niñera Puliao! Yo me pregunto, ¿cómo puede ser un presidente tan abistoso, tan insensible y está dispuesto a causar este grado de dolor y sufrimiento a su propio pueblo? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!